La historia que te vamos a contar en este vídeo te va a dejar sin palabras. Amarás más a María y a Jesús y por supuesto crecerá tu devoción al Santo Rosario. Quédate, no te vayas. Bienvenidos a Pater Noster. Os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Deja tu like y suscríbete. La historia que te va a dejar indiferente. Una historia tremenda de cómo el poder de Dios y su misericordia pues se derrama sobre sus hijos. Y por supuesto lo hago con la intención de que nos convirtamos cada uno de nosotros en intercesores. Somos intercesores potenciales ¿verdad? Por nuestros semejantes. Así que esta historia que os voy a contar espero que la degustéis, que la saboreéis tanto como yo. Pues bien, el protagonista de toda esta historia es el padre Joey Freddy de la diócesis de Pittsburgh en Estados Unidos. El cual pues aparece en una serie titulada La serie del Rosario, Misterios del Rosario, valga la redundancia. Y apareció para contar, describir un testimonio milagroso del residente de Green Tree en Pensilvania, Estados Unidos, John Petrovich. Este señor nos va a hablar, nos va a deleitar sobre el poder del Ave María. Un simple Ave María puede abrir la puerta, ¿verdad? Las puertas del cielo en las cuales se derramarán toda clase de gracias y bendiciones. Petrovich, que es el protagonista junto al sacerdote, le dijo que mientras él iba caminando, más bien iba haciendo footing por el vecindario, en el que normalmente él hacía esa práctica deportiva, y vio una ambulancia en la cual pues iba con las luces, ¿verdad? Iba, iba a toda prisa, iba en camino de entrada de alguien. Esa ambulancia iba pues como normalmente vemos por las calles, ¿verdad? Vemos una ambulancia y va en busca de un enfermo, un accidentado, etc. Y Petrovich pensó lo siguiente, no soy médico, no sé de quién es esta entrada, ni tampoco sé a dónde se dirige esa ambulancia. Petrovich sigue diciendo que él seguía corriendo, ¿verdad? Rezó un Ave María mental y no pensó más en todo este tiempo, ¿verdad? No le dio importancia. Él simplemente sintió la necesidad al ver esa ambulancia que iba a toda prisa en busca de algún enfermo o accidentado, y él pues le surgió, ¿verdad? El rezar un Ave María por la persona que se encontraba pues en dificultades. A la semana siguiente, Petrovich pues iba trotando, iba haciendo deporte, como cada día por el mismo vecindario, y escuchó a una mujer llamar, ¿verdad? Él seguía corriendo y ella finalmente captó su atención. Y fíjense, esa mujer se dirigió a Petrovich y le dijo, me salvaste la vida. Petrovich, el protagonista de nuestra historia, dice, no nos conocemos, ¿cómo que yo le salvé a usted la vida? La mujer respondió, no, reconozco tu rostro. La semana pasada me llevaron de urgencia al hospital en una ambulancia y yo me estaba muriendo. Sabía que me estaba muriendo, palabras de la mujer agonizante. Y Jesús se me apareció, extendió su mano y tu rostro aparecía en la palma de la mano de Jesús. Y el Señor le dijo, ibas a morir, pero la oración de este hombre, la oración de este hombre te ha salvado de la muerte. Vas a vivir. Que sacudida, dice Petrovich, fue no sólo para mi vida de oración, sino también para la vida de oración de mi familia. O sea, ese Ave María, esa experiencia, el saber, el comprobar que esa oración llegó delante del trono de Dios y salvó la vida de esta mujer, ha sacudido, ¿verdad?, su vida de oración y también la de toda su familia. Fíjense qué cosa, ¿verdad? Él se dio cuenta de que una oración hecha con fe, pues eso llega al corazón de Dios. Y Petrovich sigue diciendo lo siguiente, nuestra perspectiva sobre la oración misma y especialmente las oraciones de intercesión. Cuando alguien te pide que ores por ellos o te ofreces como voluntario para orar por alguien, nunca sabes, nunca esperas cómo va a funcionar, porque al final siempre es la voluntad de Dios. Así es, nosotros no somos protestantes que estamos decretando, ¿verdad?, para que una persona sane, sino que nosotros oramos, pedimos al Señor y el Señor en su infinita misericordia y en su divina voluntad, pues Él nos dará lo que mejor nos convenga. Así es, así es como funciona Dios. Nosotros humildemente pedimos a nuestro Padre y el Señor dispone. Y fíjense qué interesante lo que dice también Petrovich en lo siguiente. Dice, pero en un caso como este, tener algo tan dramático y profundo que alguien viniera y te dijera algo así, fue más que suficiente para hacerme retroceder y acercarme aún más a orar a la Santísima Madre de Dios. Porque todos sabemos, ella es la línea directa de intercesión de su Hijo Jesucristo al responder todas las oraciones por todos. María es la gran intercesora. Por ella, según la iglesia nos enseña, por ella pasan todas las gracias. María, la reina de los cielos, la madre del rey de los cielos, por eso ella es reina. Entra en el templo celestial delante del trono de su Hijo y pide por ti cada vez que tú te acercas a nuestra Madre del Cielo humildemente con el Santo Rosario, con el Ave María o con cualquier otra oración mariana. Por eso la iglesia siempre insiste, la iglesia siempre nos enseña en acudir a María, porque ella es el camino más directo para llegar a su Hijo. Y esto no es más que otro milagro más de Dios por mediación de su Madre. A lo largo de los siglos siempre ha habido miles de personas que han atestiguado que a través de la intercesión de María reciben milagros. Nuestra Señora pide que recemos el Santo Rosario todos los días. Recordemos aquel 13 de julio de 1917, nuestra Madre del Cielo le dijo a los tres pastorcitos, recen todos los días el Santo Rosario en honor de Nuestra Señora del Rosario para obtener la paz en el mundo, porque sólo ella, porque sólo ella puede obtenerla, ¿verdad? Palabras del ángel, ¿verdad? Que les dijo a esos tres pastorcitos que con el Santo Rosario se ganan batallas y movemos el corazón de Dios, ¿verdad? Un simple Ave María conmovió el corazón de Dios y Dios salvó a esa mujer por esa oración llena de fe y de misericordia y de amor por el prójimo de Petrovich. Una persona que se ha visto sacudida y toda su familia por el poder de intercesión de nuestra oración y la intercesión de Nuestra Madre del Cielo. Así que espero que aumentes tu devoción con la Virgen María, Nuestra Madre del Cielo, ¿verdad? Los protestantes, desgraciadamente, pues desechan esa intercesión, ¿verdad? De Nuestra Madre del Cielo y no saben lo que se pierden. Así que nosotros somos católicos, la Iglesia nos enseña que acudamos siempre a Nuestra Madre del Cielo por causa de necesidad y nosotros como buenos hijos de la Iglesia y buenos hijos de María somos obedientes. María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Amén.